Quiero decirte amiga mía Que hace tiempo que te amo Por temor a un rechazo Guardo en silencio el amor Que siento por ti Es por eso amiga mía Que hoy vengo a declararme Mi amor diré que sí Ven a mis brazos vida mía Correspondele a mi amor Para siempre ser felices Te prometo siempre amarte Eres mi luz El amor que yo te ofrezco Es amor limpio y sincero Lo que mereces tú Quiero decirte que te amo Que te adoro con toda el alma Quiero que digas que me amas Que me adoras Que me haces paleta Quiero decirte Que tu sonrisa y tus besos Sean solo para mí Ven a mis brazos Vida mía Correspondele a mi amor Para siempre ser felices Para siempre ser felices Te prometo siempre amarte Eres mi amor Eres mi luz Eres mi luz Eres mi luz Quiero que te adoro con toda la vida Quiero que digas Que me amas Que me adoras Que me haces paleta Quiero que te adoro con toda la vida Quiero decirte Que tu sonrisa y tus besos Sean solo para mí Quiero que te adoro con todos Gracias por ver el video.